17 minutos pasan de las 10 de la mañana, el momento más esperado por nosotros dos. Que tomamos café y charlamos tranquilos, está bueno. Claro, iba a decir el momento más esperado de la radio y me parece un poco excesivo. Sí, claro. Así que es por nosotros dos, ni siquiera por nuestros amigos, ni por nuestros familiares. La gente que escucha tiene la posibilidad de escuchar dos amigos que disfrutan charlando de un plato de política. La gente quiere que nos peleemos, yo busco temas y no encuentro, no encuentro para pelearme con tenerme últimamente. Ya van a aparecer en algún momento. Yo ayer decía... ¿Querés que nos peleemos a la niña? No. Me dice, no podemos pelearlo con nada. Tenemos que hablar del lado escondido porque quedó un poco atrás. El único tema, claro, el único tema que me quedó. O sea que yo decía que hay un momento en que los gobiernos más importantes que hubo, por lo menos del 90 para acá, lograron tener casi todo el periodismo en contra. Venem lo habrá logrado alrededor del 93, 94, se empieza a producir después del 95. Tardó cuatro años. Con Cristina, con Néstor y Cristina, se produce después de la crisis del campo. O sea, ellos se sumen en el 2003 y el quilombo, con el periodismo así masivamente, empezó en el 2008, 2009. Después del conflicto con el campo. Claro. Milley lo logró en seis meses. Es decir, vos ponés la palabra, vos ponés 20 periodistas, Fonte Vecchia, Eduardo Feynman, Babi Echecopar, El Gato Silvestre, vos, yo, María O'Donnell, no sé qué. Nos juntás a todos y tirás el nombre de Milley, estamos todos de acuerdo. Tirás el nombre de Cristina, lo cagamos a piña. Entonces, Milley... No sé de eso, cagamos a piña, pero hay diferencias. Sí, empieza una discusión muy fuerte. Agrega a Julia Mengolini ahí, poné ahí a, no sé, a Viviana Canosa. Ahora, es una estrategia... Pará, 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 pará. Dijiste Viviana Canosa, a ver si la tenemos... Viviana Canosa en su reentré a los medios, nos nombró a los dos. Mirá, el sábado pasado. El sábado pasado, ¿la escuchaste vos? Escuché, sí, escuché la literaria y escuché las dos. Bueno, porque miren lo que pasa, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con esto. A ver, ¿qué dijo? A ver. Son fanáticos del Club de la Mordaza, para ellos el silencio es saludo. Según el periodista Reinaldo Sietecase, Milley es un presidente legítimo, pero habla como un dictador. Mirá qué loco, ¿no? Lo rara que es la Argentina de Milley, que coincido con Sietecase. Una de las cosas más raras que me pasaron en este tiempo de Freezer es que Ernesto Tenenbaum, a quien le agradezco haberme llamado infinidad de veces para ver cómo estaba, un periodista con el que ideológicamente no tenemos nada que ver, contó públicamente que le hacía mucho ruido mi silencio en los medios de comunicación. Mirá, en el mismo editorial, en realidad, fíjate vos, ¿no? Es justo este ejemplo, porque si hay algo que yo no tengo afinidad con Canosa, ¿no? Y ella también estaba sorprendida porque habíamos coincidido en algo. Y era en Milley. Bueno, y como vos lo vimos, y si tengo una diferencia enorme. Claro. Bueno, nada, curiosidades. Es muy singular. Yo comenté eso, porque además, haciendo el libro, vi todo el proceso de cómo ella lo entrevistaba, como ella cuenta, lo presentaba en la feria del libro. Los reportajes de Canosa a Milley eran más encuentros que reportajes. Eran dos amigos que pensaban igual y que se admiraban mutuamente y que hablaba uno y el otro sentía, etc. Y en un momento se empieza a poner rara la situación y en un momento se pudre todo. ¿Sabés por qué no? Sí, sí, porque lo que cuenta ella, ¿eh? Ella cuenta al aire en ese momento que empieza a ver una nota de un amigo de ella que es, no Ricardo Roa, el hijo, bueno, Mariano, creo que es Mariano, que publica la cantidad de candidatos de Milley que forman parte del Frente Renovador. Y Canosa le empieza, ella cuenta que, leí la nota, que es de un amigo mío, lo llamo a Milley y Milley un poco se la saca encima. Y entonces ella incluso pone en un programa el audio de Milley sacándosela encima. Mirá, estoy comiendo justo ahora una empanada, dice, qué sé yo. Bueno, está bien, está bien. Y entonces ella empieza a decir, mirá a este candidato, mirá a este candidato, mirá a este candidato. A partir de ahí, imagínate, las agresiones contra Canosa en las redes. Entonces ella acelera la crítica. En un momento dice, una de las cosas interesantes de esa editorial de ella es cuando habla de su relación. O sea, lo corre por derecha, Milley, de alguna manera. No, no, le denuncia que no sos anticasta. O sea, vos que estás anticasta estás poniendo a toda la gente de la casta. Entonces, y ella empieza a jugar directamente con Patricia Burrich. Ella lo cuenta, porque hay un reportaje donde le dice, sos vos, Patricia, ponete el traje de candidata y qué sé yo. De acuerdo también. Y ella dice en la editorial, otra que me gargó. No, porque yo puse todo por Patricia Burrich y al día siguiente estaba con el otro. Y después la putean a ella en los actos de Milley. Un cantito repetido que incluso ella escucha en una cobertura, creo que de las PAS o el momento que sale el escrutinio. Era Canosa, hija de puta, la puta que te parió. Era una cosa muy agresiva. Y curiosamente, después de este periplo, a fin de año, a ella la sacan de la Nación Paz y la sacan del observador. Y entonces, yo vi toda esa historia, yo no tenía ninguna relación con ella, y lo conté. Y ahí ella me llama y hablamos un rato. Eso fue más o menos lo que pasó. Y a mí me alegra que esté al aire, como cualquiera. Me parece un tema terminado, por suerte. Yo creo que ella está muy molesta conmigo, porque yo critiqué cuando hizo todo lo de la prédica antivacuna, ¿no? Todo eso. Bueno, sí, hay diferencias muy... Bueno, a ver, hay otras personas con las que uno tiene diferencias muy fuertes. ¿Qué sé yo? Respecto al aborto, por ejemplo. Amalia Granata. Que además fue una mira muy injustamente agredida. Como venía el espectáculo, que fuera política, le decían de todo. Pero una mira que hace campaña diciendo, yo soy celeste. Yo, vos sabés, nosotros pensamos de esta cosa. Tiene todo el derecho del mundo a pensar así. Pero después ha tenido actitudes muy dignas respecto a este gobierno. O sea, se ha plantado cuando... A ver, siendo una mira conservadora, plantearse frente a Milley... Sí, sí, porque además tienen coincidencias importantes. A ver, es lo mismo que pasaba con el kirchnerismo. Siendo un tiempo que venía el progresismo, empezaba a kirchnerismo, tenía un costo extra muy fuerte. Obvio. Es decir, a... Y a su vez era valioso, porque justamente te plantas el progresismo. A nosotros, a ver, a nosotros, cuando criticamos a Milley, no tiene costo personal porque no conocemos muchos milleyistas. Sí, conocés de la política, pero no de nuestros amigos, nuestros familiares. Cuando criticamos al kirchnerismo tenía un costo. Sí, claro, sí. Cuando yo hablo con alguna gente más conservadora, más del centro de derecha, que critica Milley, te dicen, eso que te pasaba con el kirchnerismo me pasa a mí ahora. Me está pasando a mí. Entonces, me dejé de hablar con un montón de gente. Economistas, dirigentes políticos, etc. Ahora, lo que creo yo, e insisto con esto, es... ¿Te mandé al final la nota? Me parece que sí. Sí, sí, sí. La nota de Harry. Yo lo que creo es que es totalmente deliberado, que acá lo que vieron es que está bien generalizar la crítica. Que está bien decir todo, esta lógica de todos los políticos son casta, menos nosotros, todos los periodistas son ensobrados, horribles, qué sé yo, cuando sabemos que hay de todo, como en todos lados. Pero, le da un rédito. Hay una estrategia de recuperación de la verdad, si se quiere. Mi verdad es la verdad. Entonces, toda la crítica es lo mismo. No importa que me critique Feynman o me critique Canosa, no, todos en la misma bolsa. Todo es mentira. Todo es mentira. Yo me doy cuenta que hay gente que piensa así. Mi experiencia, que es la mía, y no quiere decir que te dé conclusiones terminantes, pero mi experiencia es que termina mal. Es decir, que vos vas juntando enemigos, 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 y vos decís, pareces, soy el paladín que defiende al pueblo contra sus enemigos. Mucho peor termina si vos no le das de comer a la gente. O sea, hay un momento que todos los enemigos que vos vas marcando empiezan a ser embellecidos porque son enemigos tuyos, y no al revés, como pasa. Sin que la crisis económica fuera como es ahora, en algún momento a Cristina le pasó esto. Era una máquina de generarse enemigos, que eran todos los periodistas, pero después era... Y no, y todos los frentes, aparte. Y después era Moyano, y después eran los jueces, y después era Felipe Solá, y después termina haciendo randazos, y finalmente vos decís, bueno, ¿quién queda? Que son miles, como bueno. Claro. Mi ley eso lo hace mucho más acelerado, mucho más rápido. Y me parece que a un ratito podrá tener cierto encanto. Al final la gente dice, placo, déjame hinchar las pelotas. ¿Cómo viste ayer la reentré de Mauricio Macri, con el tema Aerolíneas? De paso tocamos otro tema, que es Aerolíneas. No sé si viste el tuit. Me sorprendió, viste que te da dos opciones, la primera vez dice que quiebre. Y ayer Storani dijo algo acá interesante, anoté con Mangel, que dijo, bueno, eso es, Macri, ¿qué hubiera querido hacer? Todo lo mismo, pero más rápido. Creo que esa es la fascinación que tiene Macri con Milay en algún punto, ¿no? Me parece, más allá de que se sienta ahora como desplazado. Me cuesta responder con objetividad, porque le sospecho todo a Macri. Le sospecho que voy a tener amigos haciendo negocios. Negocios. Le sospecho, pero no puedo probarlo. Bueno, no, pero en el mundo del transporte dicen todos que tiene mucha conexión. Pero a mí me parece que todo eso es de una brutalidad. Es decir, Aerolíneas, yo solo escuchaba a Recalde hablando con vos. Y Recalde daba, uno puede ver dos o tres cosas que me resultaron interesantes. Era un razonamiento bastante sofisticado. Sí, sí, sí. Incluso dijo los recortes que hizo él a privilegios, ¿no? Sí, sí, privilegios que vos escuchabas y era espantoso. Los hoteles hay estrellas. Vos lo escuchabas y te decía, es una empresa que funciona más o menos bien. O sea, venía funcionando más o menos bien. Con menos déficit cada vez. Creo que en el último año ni siquiera tuvo déficit. En el 2022 creo que no tuvo. Después volvió a tener. Bueno, ahora está pagando, se fueron 1.300 personas. No es que no estén haciendo ajustes en Aerolíneas. Entonces vos tenés ahí una empresa que más o menos estaba funcionando bien. Segundo, si esa empresa diera déficit y vos te la cargas, tenés que pensar cuáles son los efectos de que vos dejás descomunicados a los pueblos. El ejemplo de el famoso Ramal, que para Ramal que pierde, hizo que algunos pueblos murieran. Es decir, si vos desconectás al país... Qué sé yo, no viajás más a Salta porque no es rentable. O viajás muchas menos veces. Una vez por mes, claro. Entonces vos tenés ahí un problema que tenés que analizar, no en función solamente del resultado de la compañía, sino en función de los beneficios sociales o... Sí, turismo, por ejemplo. Productivos, productivos, claro. Todo, turismo, carga, lo que sea. Y el tercer elemento, en la forma de funcionamiento de Aerolíneas hay abusos. Entonces yo lo que espero de un gobierno es que focalice en el tercer elemento, mejore el primero y haga que la empresa que no está, no te genera un déficit terrible para el... Nada, lo transforman en una batalla existencial y esa parte no me gusta nada. Y en el medio, Macri medrando, me gusta menos. Es decir, pero eso me pasa a mí, qué sé yo. No, 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 aparte yo estoy de acuerdo. Aparte funciona bien Aerolíneas. Yo este año viajé como seis veces. Hoy viajo otra vez, esta tarde viajé a Comodoro mañana. Esta tarde viajé a Comodoro para la Feria del Libro. Y la aerolínea sale siempre puntual. La atención es buena. La verdad es que no tiene nada para decirle. Ahora, puede ser que vos pienses, che, ¿y qué pasa si la transformamos en una especie de YPF? Ponele. Esa es una discusión válida. Pues incorporamos capital privado. Ponele. Es como el Ministerio de la Mujer. Es decir, el Ministerio de la Mujer. Samara, yo te puedo admitir que la pases a la Secretaría. Te puedo admitir que, no sé, racionaliza la cantidad de trabajadores. Te puedo admitir muchas cosas, no que lo destruyas. Bueno, esa es la discusión. Y así en cada una de las series, Arias, es un grupo... Y después hay una cosa muy llamativa en la foto que sacan para expulsar en la privada edición de Aerolínea. Está Santiago Caputo, Luis Caputo. Está Catalán, creo que se llama el segundo de... Del jefe de observatorio de gabinete. Ya te voy a decir, sí. Franco. Franco y estaba Karina Milley. Y Santiago Caputo que está mirando para abajo, ¿no? Qué rara la foto en ese aspecto. Sí, lo que... Lisandro Catalán, sí. No, ¿sabés qué raro? Para mí lo que más me hace una pregunta es la bebida energizante a las 8 de la mañana al lado del café. Sí. Es decir, y después pregunté a gente que lo conoce, porque él recibe a colegas en su oficina, y me dice, si te sorprendió eso, no entres a la oficina de Caputo. Está, son latas y latas de bebida energizante y atados y atados de cigarrillos ahí sobre su oficina. Y eso fue un productor que yo tenía que a las 6 de la mañana tomaba café, Coca-Cola a la vez. Bueno, entonces eso que vos veías, me llama la atención que se une a otra anécdota que Milley dijo que en la campaña tomaba 7 latas de bebida energizante por día y que lo hizo engordar a un montón y que después ahí casó. No sé, ¿viste esas cosas que uno mira y dice mamita, después hacen los videos que hacen, ¿no? Sí, claro, claro. Que ese es el otro gran tema. Yo te lo conté porque estaba entrando en ese momento, no lo pudimos hablar mucho ayer en el pase, pero además teníamos un entrevistado. Pero apenas nos sentamos, justo yo había abierto el Instagram de Milley y estaba este video de... El kirchnerismo como un virus. Claro, el kirchnerismo como un virus, ¿no? Con lo delicado que eso... ¿Sabés lo que más bronca me da del video? Más allá de que me da bronca todo el video. Todo el video es la obra de alguien que no cree en el país, que no le importa nada, que lo único que le importa es tener votos humillando gente. Es todo lo que yo detesto de la mala política. Es decir, eso me pasa a mí por eso. Siempre es... Lo hiciera que lo hiciera contra quien sea. Tratar a alguien... Sí, claro. Hay que ser una muy mala persona para tratar a otra de virus. Además, ¿qué habilita eso? ¿Qué hace con el virus? No, bueno, después haces un contrabideo con un tumor donde aparece la cara de Milley como un monstruo que te está transformando en cáncer en un país y después no te quejes, porque todo esto va a volver. Olvídate, vuelve. Están legitimando cada vez más mecanismos y mecanismos y mecanismos. Pero ¿sabés lo que más bronca me da? Fito Páez y Florencia Peña ahí. Claro, los mete dos artistas, ¿no? Que pueden tener simpatía con quien sea, pero... ¿Pero con qué derecho? Los ponés como un virus que destruye la mente de la gente. Es decir, no importa, lo hacen. Escrachan a dos personas que deben estar impactadas por lo que pasó. ¿Y qué hago yo ahí? ¿Qué sé yo? Vos lo ves y decís... Y después hay algo... Me parece que están pensando mal. Más allá de lo económico, decimos. Aún de acuerdo a sus intereses. Porque ellos están haciendo todo esto para recuperar cierta magia que ya todos los encuestas están diciendo... Aerolíneas es eso también, ¿eh? Aerolíneas para mí es eso. Es buscar temporalizar con Viro. Fíjense los privilegiados. Pero ayer me decía un encuestador, me decía, ojo, porque nosotros estamos haciendo focus groups o aerolíneas y lo que está privilegiando es que este gobierno no resuelve ni siquiera ese problema y no que hijos de puta que son los sindicatos. Es decir, cuando hay caos, hay un momento que la gente mira al supuesto causante del caos, en este caso un sindicato, o mira al gobierno que no resuelve. Y depende cuál sea el clima social que hay respecto de un gobierno. Yo empezaría a registrar, yo creo que ellos lo deben estar registrando, por eso están haciendo todo este ruido, que está cayendo la imagen de mi ley. Y que está cayendo... Ayer Gustavo Córdoba me decía, es un punto y medio por mes. Termina el año, si no cambia la situación económica, cerca de 30. Y ya el problema no es que la gente está reclamando inflación, sino que está reclamando poder adquisitivo. Claro, porque la inflación la gente la valora positivamente. Sí, pero empezó a dejar de ser un problema y empezó otro problema. Entonces, claro, entonces ya no le das bola. Ahora, ¿sabés lo que me decían la mayoría de los encuestadores? Por lo menos que hablé ayer, que el tema no son las jubilaciones. Que vos decías que son las jubilaciones. El tema central son las tarifas, las jubilaciones también, ¿no? Y dentro de las tarifas, las tarifas de transporte como elemento central. Bueno, ¿oíste lo que está pasando? Que la gente se baja antes. Salta la obligación. Es cortísimo. Yo suelo mirar los diarios... Vos querés quizás hacer lo mismo, pero yo miro los diarios populares, ¿no? Crítica, el popular, a ver cuáles son los temas que ellos tienen. Crónica. Crónica, crítica. Dije, mirá, crónica, el popular. Y bueno, tienen el tema del transporte. Esta semana lo tuvieron casi todos los días. O sea, puedo decir, bueno, al público ese, que es el público que compra un diario popular, lo tiene como prioridad. ¿Querés escuchar al Papa, que habló esta mañana? Preparate, porque yo me imagino cómo le debe haber caído a mi ley esto. El Papa haciendo... Hay una suerte de encuentro de movimientos populares. Creo que se llama así. Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Ahí está Juan Grabois, del UTEP, que además es muy cercano al Papa. Otros dirigentes. Y el Papa fue muy duro con el tema represión en la Argentina de la marcha y habló contra el protocolo antipiquetes. A ver. Me hicieron una represión, un firmado de una represión. Hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Y no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso. No puedo creer lo que acabo de escuchar. Parece un dirigente... El Papa, siendo virulento... Durísimo. Gastan en gas pimienta lo que no gastan en comida. En justicia social. Durísimo. Durísimo. A mí me sorprendió mucho todo. La forma, el tono. Y en otro momento preguntó por un hecho de corrupción. No sé si lo llegamos a cortar. Pero está rebotando en todos los medios que denunció un hecho de corrupción en el que un empresario extranjero le contó sobre un caso donde un funcionario argentino le solicitó una coima. Mi papá. Mi abuela nos repetía siempre estén atentos que el diablo entra por los bolsillos. Siempre que una coima aquí una cosa allá contó el Papa. Me contaba una emprendedora internacional no está ese audio, ¿no? Todavía no lo alcanzamos a cortar. Que estaba haciendo en Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante. No dice qué rubro es. Que trabajan muy bien y fue un acuerdo. Fue a presentar al ministro un plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo déjemelo. ¿Lo tenés? Disfrazan, sí. Estaba inician con ideología. Pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces presionan los gobiernos para que sostengan más políticas que lo favorecen económicamente. Mi abuela nos repetía siempre estén atentos que el diablo entra por los bolsillos. Que el diablo entra por los bolsillos. Siempre. que una coima aquí que una cosa allá que un y tenemos por los bolsillos. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en Argentina inversiones de extensión de eso que ellos llevaban adelante que trabajan muy bien y hay un buen acuerdo que fue presentar al ministro el nuevo plan de nuevas extensiones y el ministro atendió muy bien y le dijo déjemelo y ya lo van a llamar. Al día siguiente lo llamó el secretario y el ministro y le dijo mire usted dentro de dos días puede pasar que si ya le entregamos el permiso y todo. Pasó le entregó todos los papeles la firma y cuando él se estaba por levantar le dice ¿y para nosotros cuánto? ¿y para nosotros cuánto? la coima el diablo entra por el bolsillo no se olviden el Papa Francisco esto acaba de conocerse hay un encuentro de movimientos populares durísimo con el tema gastan en gas en gas pimienta y no en comida no en ayuda social y después anunciando casos de coima yo no sé si eran los que se conocieron y hay dos uno tiene que ver con la la cuota de pesca de la merluza y el otro es el de yacimientos carboníferos donde hubo no no el tipo no dice nada pero es muy impresionante es muy impresionante a ver es una semana muy rara para el gobierno muy rara la semana que termina porque por un lado hay algo que ellos muestran como algo exitoso y de hecho lo es en función de lo que ellos están planteando con plan económico que es el control de las variables financieras lo que ha logrado en esta semana en los últimos dos semanas pero esta semana es impresionante caída fuerte del dólar caída del riesgo país si vos revisás números la verdad que el gobierno le fue bien números del esquema financiero pero cuando vos ves los otros números el número de desocupación uno dice es una caída muy fuerte para un segundo semestre muy fuerte pero mucho menos fuerte de lo que se podía haber esperado da la recesión pero los números del producto bruto interno que se difundieron en el día antes de ayer que viste que da una caída del 3,4 moderando en el segundo trimestre pero esa caída incluye un hecho que no tiene que ver con el programa económico que es un crecimiento exorbitante el rebote del campo claro que no está contemplado no, sí está contemplado por eso hay una caída del 3% no, pero digo no está desagregado entonces parece menor si vos lo desagregaste da 6,6% ¿sabes qué 6,6%? me decía hoy alguien que ni siquiera es un economista propio un economista muy ortodoxo me dice 6,6% es la mitad de una pandemia en la pandemia cayó 12 la economía el plan económico de mi ley cayó 6,5% y me decía esta persona yo estoy de acuerdo con el enfoque del plan no con la brutalidad del plan por ahí habría que haber caído 3 o 4 puntos no, 6,5% y lo que y entonces vos tenés ese dato o sea un dato económico de recesión brutal tenés al mismo tiempo datos políticos de caída de imagen muy fuerte datos de consumo que son calamitosos la noticia que dio Ivonelli que es una primicia tremenda muy mala para el país que es que la empresa Petronas la empresa Malaya se está retirando la que iba a ser la planta de gas licuado en Río Negro es el plan más de inversión más ambicioso que tenía este periodo que además para el relato del gobierno de vamos a poder mantener el dólar así porque van a entrar dólares y dólares y dólares de inversión se rompe el relato ese de 19 el relato era con el blanqueo aguantamos hasta Trump Trump nos da un poco más de guita y con esa guita aguantamos hasta inversión con el blanqueo pareciera que está funcionando en alguna medida no sé si muy fuerte pero algo pero algo a alguien está dando seguramente luego lo de Trump hoy estamberemos muy levemente la candidata la elección son el 3 el 4 de noviembre 4 o 3 o sea estamos a un mes un mes y medio que se yo nada ahí se define mucho el clima político mundial y del clima económico argentino y después las inversiones posteriores después de lo de hoy son un gran signo de pregunta con lo cual nada veremos los gobiernos argentinos están sometidos a estos desafíos siempre no es la primera vez ni será la última pero da la impresión de que mientras mi ley dijera el 60% me apoya todo esto se hacía más relativo si lo que hay es un 60% está incómodo conmigo o en mala onda o qué se yo y ya su poder su poder su poder electoral qué se yo por ejemplo el año que viene los gobernadores que quieren ser presidentes tenían hasta hace muy poquito el dilema no puedo ir contra mi ley porque pierdo mi provincia de hecho casi nadie lo critica públicamente los gobernadores salvo Kicillof Quintela pero se cuidan con eso pero Pujaro tiene que ganar su provincia ahora tiene más chances de ganarla si cae mi ley ya llora tiene que ganar su provincia donde mi ley es fuerte imagínate mi ley perdiendo en provincia de Buenos Aires Santa Fe y Córdoba el resto compensa un poco pero no es tan fácil da la impresión que empieza un momento más turbulento por lo menos en términos políticos eso parece más allá de que haya ampliado su bancada con el PRO ayer dijo eso lo dijo de Macri casi que queda disuelto para mí ya está ya está en cuanto vos podés decir que tiene un peso para cortarse todavía si mirá vos que dato no no para cortarse no no pero desde mirar dinámica mi ley es un tipo muy agresivo y no quiere quedar prendido como capturado por Macri y a Macri lo humillan todo el tiempo todo el tiempo vos ves el discurso de mi ley todo el tiempo está jugando el límite de enojarlo y Macri está haciendo equilibrio con eso porque lo que hubo el otro día pero creo que es Macri electoralmente también bueno pero si es un 15% es algo y además depende yo creo que el voto de Macri mi ley es una competencia de suma cero cuando uno sube el otro baja mi ley sube sobre Macri pero si mi ley cae ese voto que se le cae en parte va a ir hacia Macri con lo cual hay un juego ahí de nada de fulleros pero mientras mi ley esté muy fuerte Macri va a estar cerca de ahí ahora si mi ley se debilita bueno yo le quise aconsejar le dije que Karina no que Caputo no y siguió que querés que haga y bueno interesante hoy que habla Máximo Kirchner en La Plata ¿no? ¿qué pensás? yo creo que están tratando de demostrar que tiene todavía alguna capacidad de movilización sé que ahí hablaron intendentes es que uno que hace Kicillof Kicillof habitualmente ¿qué hace? va a los actos de Cristina no creo que vaya hoy por lo que me dicen ¿hoy es el acto? tengo que ver hoy en La Plata ¿no? hoy o mañana ahora me perdí no sé es hoy o mañana en Atenas creo que es en el Club Atenas vos conocés más la zona ¿el Club Atenas? ¿o no? no lo tenés vos conocés solo estudiante ¿no? no ¿cómo no voy a conocer el... es hoy el acto hoy hoy a la tarde claro yo te voy a contar yo jugaba al básquet mal era un club era un club ¿deberías jugar visual? ¿sos actos? sí pero era muy malo club judío progre donde lo importante no era el deporte se llamaba Max Ordó el club mitad de tabla para abajo pero había dos, tres clubes que eran muy buenos donde todos eran muy altos y muy buenos jugadores uno era el Club YPF otro era Universitario de La Plata y otro era Atenas que quedaba cerquita o sea que conozco mucho ese estadio nuestro objetivo cuando íbamos a jugar contra Teras era perder que no le hicieran 100 puntos que no le hicieran 100 puntos que no te pasaran de 100 98 a 6 era un buen resultado era un buen resultado y no lo lograbamos no lograbas nunca quedándose abajo de 100 en ese lugar me han cagado a pelotazos no menos de 10 veces vos si ibas ya como diciendo bueno está bien además viste flaquito un domingo de invierno jugar contra Teras que sabía que te iba a cagar a goles era la época además que no iban tantos pibes a jugar al basque ahora son viste que el basque de la generación dorada generó una revolución todos los pibes que juegan al basque o muchos pibes que juegan al basque en aquel momento me imagino cuando como se llama cuando Alfonsín hizo Alfonsín en la campaña del 83 hizo dos actos en La Plata el segundo ya fue en la cancha de estudiantes el primero fue en Atenas habló Freddy Stolani es un lugar donde entran unas 3.000 personas 3.500 por el océan para la cámpora lo llenar no es tan difícil solamente con los chicos que tienen en La Plata simpatizantes van a ir que se yo van a ir muchos pero bueno pero un club está muy podrida la cosa entre Kisilof y no Máximo y Cristina fue el otro día escucharla igual si está bien pero él en la intimidad plantea y creo que tiene cierta lógica dice si yo voy a ser va a depender de las encuestas y si las encuestas me dan bien el que conduce voy a ser yo es que él tiene que correrse igual pero en el entorno de Axel Kisilof están mirando el que está cerca de Cristina es un sospechoso es decir a ese nivel está hoy la relación tendrán que entenderse mucha gente de Cristina está diciendo va a tener que aguantarse que Cristina va a ser la candidata el que viene o sea se está empezando a hablar de Cristina candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires como fue en el 2017 ¿de acuerdo? si claro y además me dicen que en las encuestas Cristina en la provincia sigue siendo competitiva sigue dándole bien por lo menos en el conurbano en algunas secciones le da muy bien no bien no es increíble eso es su es como decir el pro en capital hay una base ahí pero si todos los trabajadores conurbano nos están yendo a guita para subirse a un tren ¿qué te parece? si tienen que saltar los molinetes y al final estaba mejor antes bueno hubo un testimonio de una señora que decía con la chorra por lo menos viajábamos yo voté a este tipo estoy arrepentida no me deja viajar ¿entendés? ese fenómeno yo no sé si termina en Cristina pero es razonable que no, que pueda terminar en otra cosa quien exprese la oposición a mi ley va a tener muchos votos que la exprese más combativamente y cuando yo lo había hablado en Cristina ayer estuvo con estudiantes y difundió una partecita donde era muy agresiva en lo personal con mi ley solamente alguien que fue muy mal tratado de niño puede ser tan cruel o sea va a lo personal directamente y además como a los dos en cierta manera les funciona esa polarización se va a poner mucho más duro bueno yo jugué al básquet también a pesar de que era un enano pero cuando sos chico depende de la habilidad sí no, a mí también sé que pasaba no había tantos pibes entonces a veces yo vivía la huesta pero perá mi hijo mayor jugó en un club muy competitivo en el mini básquet en el club Ciudad de Buenos Aires eran buenísimos y eran todos petizos y una vez jugaban con Ferro y Ferro tenía todos los pies altos porque los preparaba para cuando fueran en primera yo cuando vinieron a los pies de Ferro dije los matan el baile que le dieron los petizos porque cuando sos chiquito la diferencia de altura y la rapidez la habilidad después bueno Ferro es un club mucho más competitivo que el club Ciudad de Buenos Aires que es muy bueno pero esa formación de pies altos con la idea de que no importa si perdés en mini básquet el alto bueno le gana al petizo siempre en básquet y que en general eso pasa y claro porque te tapan y si y cuando ataca está más cerca del aro tiene toda la ventaja exacto no pensé que me hiciste acordar que claro cuando nos juntaban los 5 5 o 7 no me acuerdo lo que le obligaba pero no creo que le obligaban para tener me venía el entrenador mirá que lindo mirá lo que son los clubes de barrio era el verdulero del barrio se llamaba Beto yo me acuerdo que siempre le veía las manos sucias de como de papa viste la tenía la mano siempre como manchada de laburar no obviamente che venía tocaba timbre y yo estaba durmiendo domingo en la mañana yo jugaba al fútbol a la tarde después de que subía entraba a mi cuarto a buscarte me sacaba de la cama me hacía cambiar me hacía ir al club no me olvido más ahora lo iba puteando yo pero ahora me da una ternura recordar eso me da ganas de decir que a los padres que están escuchando metan a los chicos jugando algo a los clubes y además métalos a competir aunque se frustra y además los que hacen deporte uno ve básquet los deportes del equipo son hermosos hay clubes que son más competitivos si el pibe no la rompe que vaya uno pero que encuentre con chicos que compita todos los domingos es barba son recuerdos espectaculares y además cuando sean grandes van a ser tan buenos jugadores de básquet como nosotros dos exacto chau buen fin de pas